Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a indicar cómo pueden hacer una transmisión múltiple con la aplicación de Primsleaf a las plataformas de YouTube y a una página de Facebook al mismo tiempo. Para hacer esto nos vamos a descargar la aplicación de Primsleaf en Play Store. Vamos a buscar y la vamos a instalar. Una vez que esté instalada esta aplicación vamos a pulsar en Abrir. Aquí lo que vamos a hacer es ingresarnos a Primsleaf con una cuenta de Google. En caso de que pida una contraseña también lo vamos a colocar. Dice Permitir los siguientes permisos para usar la aplicación y vamos a pulsar en OK. Una vez hecho esto vamos a permitir que Primsleaf tome fotos y grabe y vamos a dar permisos a la aplicación para que funcione correctamente en nuestro celular. En la parte de que nos envíe notificaciones vamos a pulsar en No permitir y listo. Ya estamos adentro con una cuenta de Google. Aquí vamos a pulsar en OK. Una vez hecho esto vamos a dar permisos para que esta aplicación funcione correctamente y podamos transmitir nuestros directos. Ahora vamos a pulsar en listo y vamos a enlazar Primsleaf con las plataformas de Facebook y YouTube. Primero vamos a hacerlo con YouTube. Pulsamos en la pestañita de YouTube y vamos a pulsar en conectar con YouTube. Y miren aquí tenemos que ingresar el correo electrónico con la que tenemos creada nuestro canal de YouTube. Y al pulsar siguiente nos va a decir que ingresemos la contraseña y vamos a ingresar de igual manera. Y vamos a pulsar en continuar y listo. Ya tenemos enlazada con nuestra cuenta de YouTube. Ahora vamos a pulsar en mis canales y vamos a enlazar con una página de Facebook. Aquí vamos a pulsar en el circulito con el signo más. Y vamos a pulsar sobre la pestañita y abajo en conectar a Facebook. Aquí también nos va a pedir ingresar una cuenta con su respectiva contraseña. Y una vez hecho esto vamos a pulsar en continuar y listo. Miren chicos ya tenemos enlazadas Primsleaf con una página de Facebook y un canal de YouTube. Ahora vamos a enlazar con una página de este Facebook que tenemos aquí. Esta es la cuenta principal y bajo esa cuenta existe una página. Vamos a enlazar con esa página. Vamos a pulsar sobre nuestra cuenta de Facebook. Y aquí vamos a pulsar en donde dice muro todos. Pulsamos ahí y miren en la parte de abajo nos aparece la opción de página. Y miren chicos aquí me sale cuántas páginas tiene esa cuenta de Facebook. Vamos a pulsar en la parte donde dice Gloria DM. Vamos a seleccionar esa opción y listo. Ya tenemos enlazadas con YouTube y una página de Facebook como pueden ver. Una vez hecho esto vamos a cambiar o ponerle un título a nuestro directo. Aquí como pueden ver tenemos la opción de YouTube y de Facebook. Vamos a poner títulos. Plantas vs Zombies 2. Aquí también podemos agregarle miniatura en nuestro canal de YouTube para nuestro directo. Miren aquí vamos a seleccionar una foto de Plantas vs Zombies 2. Y vamos a pulsar en finalizar y ya la imagen se carga por sí sola. Y aquí también tenemos más opciones para configurar nuestro directo en YouTube. En Facebook también vamos a poner un título y listo. Una vez hecho esto vamos a pulsar en guardar. Y listo amigos ya tenemos con títulos y miniaturas nuestro directo tanto en Facebook como en un canal de YouTube. Ahora vamos a pulsar en Google Live y vamos a empezar a hacer el directo. Aquí dice ¿Deseas guardar el video en vivo en el dispositivo? No. Vamos a pulsar en no. En caso de que deseen guardar el video, el directo que van a hacer, van a pulsar en sí. Y el video se va a guardar en el celular. Aquí dice ¿Deseas iniciar una grabación o transmisión con PrimSleep? Vamos a pulsar en comenzar ahora. Una vez que pulsemos en comenzar ahora nos va a dar 5 segundos para que podamos ingresar a este juego y podamos empezar a ser libre. Y bueno amigos así es como pueden hacer directo en varias plataformas. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de dejarme un like y suscribirse a este canal. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao.